Desde el Centro Penitenciario de Occidente, en el Estado Táchira, se fomenta el Plan Agroindustrial para robustecer la producción alimentaria e insertar a los privados de libertad nuevamente a la sociedad. Estamos sembrando yuca, maíz, frijol, carahota, cilantro, cebolla, auyama, estamos produciendo. Estamos trabajando, yo siempre me he desarrollado en mi trabajo de agricultura, toda la vida, soy nacido en el campo y siempre la he practicado. Y aquí vine, pues tuve la oportunidad de salir a trabajar y estamos enseñando a los muchachos que no saben. En poco tiempo, este plan está logrando un cambio en la manera de actuar y ver la vida de los privados de libertad, quienes sueñan con llevar sus conocimientos y vivencias a otras personas. Cuando esté en la calle de verdad, sería una de mis prioridades el cultivo y también darle charlas a escuelas para que los niños tengan más iniciativa, más concientización de lo que es la importancia de la naturaleza. Hombres y mujeres nuevos, más que un lema se ha convertido en un cambio radical en sus vidas, por lo que el Ministerio para Servicios Penitenciarios los está capacitando continuamente. Actualmente estamos realizando el tercer corte de curso, donde estamos formando a los privados de libertad para que aumentemos el número de privados que conozcan y que en el momento de que estén en la calle puedan trabajar y no solo se queden con que estuvieron privados de libertad y no sepan cómo desempeñarse y tener una función, porque lo que busca el Ministerio no es solo que el privado de libertad lo formemos acá, sino que cuando salga y esté en libertad la reincidencia sea cero. Cerca de cuatro hectáreas han sido sembradas con al menos 20 rubros para el consumo interno y ferias del campo soberano. Desde el municipio Córdoba, en el estado Táchira y en la Cámara de Daniel Pérez, con el Rojas. La noticia.